bueno la arteterapia es la forma más fácil quizás de definir lo más cercana que podría tener a alguien es es como una psicoterapia la psicoterapia tradicional que todo el mundo se imagina frente a un psicoterapeuta digamos pero en este caso si es una psicoterapia de mediación artística es decir entre el terapeuta y la persona no lo único que corre no es la palabra o la narración de lo que a cada uno le pasa en la vida sino que lo que lo que se transmite y lo que comunica puede ser un medio artístico cualquiera pues a la danza pues el teatro pues a la escritura la música el arte plástico puede ser cualquier tipo de medio artístico que permite un proceso creativo que haga de vehículo de esa comunicación y de esa psicoterapia así que esa creo que es la forma más fácil de definirla es una psicoterapia de mediación artística es un campo que es muy nuevo y que está acá en argentina muy abierto porque todavía no está legislado qué quiere decir no hay licencia de arte terapeuta acá cualquier persona que quiere decir que hace arte terapia puede hacerlo y nadie le puede hacer un juicio básicamente entonces este en otros países si ya estaba avanzado y uno tiene que tener matrícula licencia una formación mínima así que acá en argentinas si quizás soy de los pocos arte terapeutas que hizo una formación tan tan completa al haberla hecho afuera digamos yo tengo más de 1200 horas de entrenamiento y eso es algo que quizás acá es muy difícil de encontrar y como médico si es más difícil todavía de hecho que estén practicando hoy por hoy médicos que estén practicando arte terapia debe haber cinco en argentina bueno como me decías recién apenas terminé el colegio empecé a estudiar psicología hice un año entero durante el estudio digamos de psicología me topé con una materia que se llamaba neurociencias y en neurociencias me interiorizaron un poco lo que era el funcionamiento del cerebro y ahí me di cuenta que la parte física por decirlo así como yo lo veía en ese momento una parte era muy importante para determinar lo que hacemos lo que sentimos y bueno y me di cuenta que si yo quería aprender de eso tenía que estudiar medicina y que si quería estudiar medicina tenía que ser ya mismo porque es larguísima entonces me cambié y bueno mi carrera de grado terminó siendo medicina me cambié no pero estoy en equipos donde se ejerce de alguna manera haciendo médico me tomé el trabajo de seguir en los equipos médicos y complementar el trabajo médico tradicional con el arte terapia que eso sí es algo que me interesa mucho que no existe en argentina este es muy importante complementar los tratamientos médicos tradicionales porque muchas veces hay aspectos del acompañamiento de las personas en procesos de salud enfermedad que no contemplan de hecho es creo que es una epidemia el hecho de que las personas no estén a gusto con los sistemas de salud realmente no se sienten observados no siente que las que no se atienden sin tiempo que hay aspectos emocionales o de su vida de cotidiana que no encuentran cabida del otro lado los médicos también no encuentran tiempo para abordar estas cuestiones y el arte terapia y otras disciplinas nuevas dan un poco respuesta a esas necesidades que las personas atravesando un proceso de salud enfermedad difícil necesitan así que no trabajo con yo con la medicina tradicional no prescribo remedios ni operó a nadie pero sí como médico trabajo con equipos médicos mediante la arte terapia si últimamente me encuentro mucho diciendo que bueno yo me formé como técnico y me tuve que encontrar aprendiendo a hacer comunicación marketing de administración cosas que yo no estudié y que las tuve que aprender para emprender porque digamos me gestiono a mí mismo soy un profesional independiente y bueno ahora resulta que quizás algunas instituciones me han contratado me contratan part time pero que tuvo que hacer toda la gestión de si yo mismo como profesional fui yo y me lo encontré haciendo no era un plan que yo tenía y no tenía ningún tipo de formación así que en eso me considero emprendedor me siento identificado con el espíritu emprendedor en ese sentido lo que yo hacía por lo menos en mi ámbito no existía y lo tuve que buscar cuando lo encontré tuve que trabajar mucho para poder llevarlo a la práctica de un caso muy cercano pues soy muy amigo mike y lo entrevistaron artista comediante amigo mío este hoy es muy famoso todo el mundo lo conoce pero bueno yo lo conozco desde que no es famoso este bueno puedo atestiguar el talento y la pasión que tiene por emprender es otra persona que también se emprendió a sí misma hay como categorías creo de emprendimiento no hay gente que emprende empresas o emprende un proyecto de personas que se tienen que emprender a sí mismas cuando cuando la persona es el servicio o la persona es el producto yo lo admiro mucho a él en ese sentido me parece que que se supo emprender de una manera extraordinaria con un con mucho talento y con mucha perseverancia e inteligencia eso también es un es un mes y en ese sentido es talento a la manija pero dedicación a la manija también yo iría con el arte es el combustible de mi día a día es lo que a mí de alguna manera me apasiona hacer y me llena de energía creo que la parte más médica y acompañamiento surge porque bueno estamos en una sociedad que lo necesita estamos en una sociedad que qué bueno que tiene sus problemas sus falencias sus dificultades y creo que también fue mi manera de no renunciar de no encerrarme conmigo mismo como yo podría estar bien solo dedicándome a lo artístico con mi familia mis amigos mi grupo de artistas conocidos pero creo que decidí comunicarme con el otro que no conozco con la sociedad con el afuera también o más a través de la medicina